Me contaron que bajo el asfalto existe Todo distinto con gente que nunca vio el sol A ver Ríos Hay un pibe completamente negro Que se la pasa pichando y no conoce los colores Pinta azules y velados En la esquina de mi casa profundo río de trinta Con gente llamada la gente Un grupo distinta Me contaron que bajo el asfalto existe Un mundo distinto con gente que nunca vio el sol Y no conoce los colores Y hay un pibe completamente negro Que se la pasa pintando y no conoce los colores Pinta azules y velados Tienen un rey celeste En el fondo a nadie asusta No, no, no puede mandar a nadie Si no, no puede mandar a nadie No, no puede mandar a nadie Me contaron que bajo el asfalto existe Un mundo distinto con gente que nunca vio el sol distinto con gente que nunca abrazó y no conoce los ruidos, los ruidos, los ruidos, los ruidos, los ruidos. ¡Gracias!